El movimiento antorchista de la Ciudad de México, a través de su comisión deportiva, llevó a cabo la primera jornada nacional de básquetbol, misma que tuvo lugar en el Deportivo Reynosa de la Alcaldía Azcapotzalco. Los equipos, en su mayoría integrados por jóvenes estudiantes que además practican esta disciplina tan popular, empeñaron lo mejor de sí para representar un gran papel en la serie de partidos que dieron inicio a tempranas horas de la mañana para culminar hasta la tarde. La dirigente social Gloria Brito Nájera, al hacer uso del micrófono, felicitó a los deportistas por su destacada participación. Asimismo, criticó el hecho de que cada día el gobierno federal morenista continúa haciendo recortes al presupuesto de la Federación para impulso deportivo y que ya no quiera construir infraestructura deportiva que tanta falta hace en nuestro país. Porque afecta el desarrollo del deporte en los mexicanos y las consecuencias no se han hecho esperar con todas las enfermedades presentes en adultos y niños por la falta de constancia en la práctica deportiva como el diabetes y el primer lugar en obesidad infantil. Desgraciadamente lo vemos con mucha preocupación y tristeza, ha estado recortando los recursos destinados al deporte. Tenemos contabilizado que desde que llegó este gobierno federal se ha recortado, empezó a recortar el 30% con respecto al año anterior de los recursos antes destinados al deporte y así lo ha venido haciendo año con año. Este evento fue engalanado por grupos culturales de danza y canto quienes deleitaron a los presentes con su arte. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Todos los equipos participantes recibieron reconocimientos y balones de básquetbol y los tres equipos ganadores recibieron un trofeo.